¿Qué tal? Buenos días. Abogado, ¿cómo está? Abogado, bienvenido, feliz jueves. Buenos días, abogado. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Conejos, zorrillo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, abogado. Bien, abogado. Fíjense que a gusto y también con una incertidumbre qué es lo que está pasando en el gobierno, la entrada del nuevo presidente Joe Biden, el impeachment, la impugnación de Donald Trump, ¿qué va a pasar con la ley de inmigración? Hay mucha incógnita, abogado, y queremos que usted, que es el que sabe todo en las leyes, nos explique qué está pasando, ahora sí, que pian pianito. Bueno, sabemos que ahora sí, por primera vez, un presidente americano ha recibido dos impeachments porque el Congreso aprobó un cargo de impeachment contra Donald Trump. Y es algo totalmente nuevo porque ya le habían dado un impeachment, pero el Senado no lo encontró culpable. Solamente un republicano votó a favor, pero el voto ayer incluyó 10 republicanos por primera vez en la historia de este país, miembros del partido contrario, se han unido con el otro partido para aprobar un impeachment. O sea que hay apoyo republicano esta vez. Y para que lo encuentren culpable en el Senado, se requiere 17 republicanos porque el voto tiene que ser 67% a favor del impeachment. Así que la Cámara ya aprobó el impeachment, ya es un hecho. Ahora Pelosi tiene que entregar en persona el impeachment al Senado, pero el Senado está de vacaciones. ¡Uy, qué la tosta! No puede ser. Y no regresan hasta el 19 de enero. 19 de enero. McConnell puede llamarlos a Washington en una sesión de emergencia para empezar un juicio, pero dijo que no lo va a hacer. ¡Uy! Así que no regresan hasta el 19. No hay tiempo. A ver, sí. En mediodía para un juicio, así que probablemente el juicio se va a llevar a cabo bajo la administración de Joe Biden. ¡Ah! Pero, ¿qué? Así que vamos a ver qué pasa. Pero 67... O sea que necesitan 17 republicanos para que lo encuentren culpable. Sí. Solamente han anunciado como 6, quizás 8 republicanos que indican que están a favor de un impeachment. Ajá. O sea que les faltan votos en el Senado. El voto tiene que ser 67% de los que están presentes. Ahora, ¿qué pasa si 10 republicanos deciden no ir? No participar, no votar. Entonces vamos a tener 90 y solamente se requieren 61 votos para encontrar lo culpable. O sea que 11 republicanos es todo lo que los demócratas necesitan. Y vamos a ver. Vamos a ver quién anuncia que está a favor o si no se presentan. Porque esto es muy importante. Ahora, si empieza el juicio, el Senado no puede hacer ningún otro negocio. Solamente el juicio y nada más. ¡Wow! Y Biden ya dijo que en su primer día va a introducir una reforma migratoria, una amnistía. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Abogado! Entonces, ¿cuál es el chiste, abogado, de que ahorita que lo quieran sacar, abogado? O sea, ¿van a faltar cuatro días o van a faltar un día, vamos a suponer? O sea, ¿y para qué lo quieren sacar? Si pues ya no más. Si ya se va, casi casi no manda recogiendo sus chivas. ¿Cómo está el rollo? Así es, pero si lo encuentran culpable pierde muchos beneficios, pierde su salario, su pensión, pierde su protección, pierde también salario para secretarias, etcétera. ¡Wow! Pero lo más importante, si lo encuentran culpable, nunca jamás va a poder correr para presidente. ¡Wow! Y tenía pensado correr para presidente, ¿verdad, abogado, una vez más? Ya se dijo que Trump quiere correr para presidente en cuatro años y empezó a recaudar dinero, su gente le está mal. Tiene más de 200 millones ya en el banco. ¡Asumir! Oye, es mucho dinero, ese abogado. Entonces, ¿ese dinero qué onda? ¿Lo va a repartir, mi querido abogado? Porque, pues, ya se va y estoy esperando el cheque que me lo mande. Pues, no sé lo que vamos a hacer, no sé lo que él piensa hacer con ese dinero, pero, obviamente, primero lo tienen que encontrar culpable. ¡Híjole! Del impeachment. ¡No, no, 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 no! Digo, esto se está poniendo, está la cosa, pero buena. Lo malo es que no va a regresar nadie al Senado hasta el 19. ¡Ah, conejo! Y mi cheque... 19 de enero. ¿Abogado, esto parece una novela? ¡No! Ahora sí una novela sacada de la cosa de Guadalupe ¿Qué está pasando, abogado? O sea, tantas cosas. Por un lado, nos puede afectar, nos puede, ahora sí que, posteriormente, va a armarse el tiempo para una reforma emigratoria porque tienen que dedicarse a la impugnación del presidente Trump, ¿no? Así es, de una reforma migratoria, un Dream Act, el cheque de dos mil dólares, todo eso se tiene que poner en espera si el Senado empieza un juicio. No pueden hacer nada más, solamente el juicio. Así que, Pelosi puede esperar unos, no sé, cien días para entregar el impeachment al Senado para que empiece el juicio y eso le daría tiempo a Biden para presentar una reforma migratoria o conseguir un estímulo nuevo, todo eso. así que, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sabemos que hay muchas amenazas de que van a regresar los seguidores de Trump a Washington y los Capitolios de todos los estados. ¡Wow! Pero así vi que ya... vamos a hacer otra manifestación y esta vez dicen que van a venir con armas. ¡Ah, no me diga! Pero el gobierno ya está listo, fíjate, conejo, que ya tenemos como 20 mil elementos de la Guardia Nacional ya con armas están ya en Washington listos, preparados por si algo pasa. ¡Ah, sumecho! ¿Puede armarse una guerra civil porque una vez más, ¿no? Pues no creo, pero si se ponen bravos los seguidores de Trump, pues ya saben, tienen a las Fuerzas Armadas, tienen, bueno, la Reserva, la Guardia Nacional, también policía y creo que el estado de Nueva York mandó o va a mandar, no sé, como tres mil o cuatro mil policías a Washington. ¡Wow! Así que ya vimos una foto de soldados, elementos de la Guardia Nacional que estaban acostados, dormidos dentro del Capitolio. ¡Wow! Dentro del Capitolio. Algo nunca antes visto, abogado, algo que se va a quedar para la historia. La verdad, hay que seguir informados de lo que está pasando, por favor, siga escuchando aquí con el abogado Jota García porque él nos mantiene siempre informados de lo que está pasando en todo el proceso de impeachment, de impugnación y las leyes de inmigración. ¿Verdad, abogado? Fíjate, conejo, pienso que ha de estar con envidia el presidente de Venezuela mirando todo. ¡Oy, cómo le hace! ¡Cómo le hace! ¡Yo también! ¡No puede ser, abogado!